Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carla Cuellar y soy tallerista del Taller de Teatro Infantil en La Faro, Indios Verdes. El día de hoy te quiero compartir un par de ejercicios para realizar con tus pequeños y tus pequeñas en casa y mejorar la pronunciación de la letra R. Alrededor de los cuatro años, las niñas y los niños desarrollan un lenguaje vasto, sin embargo, pueden tener dificultades para pronunciar esta consonante, lo cual es absolutamente normal. Estos ejercicios de praxis bucofaciales favorecen su pronunciación. Espero que te gusten y los desarrolles. Uno de los ejercicios que puedes realizar es con un lápiz y pedir a tu pequeño o pequeña que lo coloque entre sus labios y la nariz y lo sostenga como si fuera un bigote. También puedes ocupar un vaso con agua y un popote y pedirle que sople dentro del agua y cree burbujas. Otra práctica muy divertida es la creación de burbujas. Y otro ejercicio que te recomiendo es inflar globos. Todas estas prácticas fortalecen los músculos bucofaciales. La siguiente historia ayuda a fortalecer la lengua y va de la siguiente manera. La señora lengua decidió barrer su casa. Comenzó por el techo de atrás hacia arriba. Limpió. Después limpió el piso de arriba, el piso de abajo, sacudió de un lado, sacudió del otro, se asomó, miró hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro, recorrió toda la puerta, la recorrió al revés y se metió. Por último les dejo una historia con la letra R. Una rana nadaba en un río. La rana saltó a la rama. En la rama vio un ratón. La rana se espantó y un salto pegó y la rana cayó. Espero que estas actividades les gusten y las desarrollen en casa. Y recuerden que si sus pequeñas y sus pequeños tienen alrededor de 6 y 7 años y aún no pronuncian correctamente la R, estos ejercicios los pueden favorecer. Sin embargo, en algunos casos puede que requieran la ayuda de un logopera o un terapista de lenguaje.